Bueno, hermano, ya está haciendo su friecito, ¿no? Sí, sí, ya está. Un caldito, creo. Mano, ya, cerrado. De nuevo, hermano. Mano, pero... Pero todos los días, vamos, yo estoy cansado de ver... Vele sus caras a ustedes, hermano. Pero ya, porque llevo otra gente, por favor. Conmigo, martes, pero... ¿Pero otra gente? Changa, chava local, todo, hermano. Ya, está bien, está bien, ya, pero otra gente, ya. Ya, llevamos otra gente. Pero ¿y cómo, per? Pácil, pues, hermano, mira, yo siempre llevo mi bolsita de personajes de la faránula Lorcan. ¡No! De acá vamos a estar... Siempre estoy preparado, porque sabía que en un momento iba a pasar. Y acá... Vamos a sacar ahí, al azar. Ya. Para que nos acompañe, pues. Ya, pero ¿tú sacas o...? No, no, saca... Eh, saco, pero... A ver. No me la arranco, ¿sabes? ¿Tocolatíamos, pe, chocolateíamos? Ya, 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 ya. Para que salga el primero panda. Claro. A ver. Me hay que salir, ¿ah? A ver, me siento en la FIFA, hermano, ¿no? Sí, 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 sí. Mano, grupo D. POPPER. No, mano. Cuida a sus mamitas. Cuida a sus mamitas, hermano. A ver, hermano. A la Chela Sabuca. Raúl Romero. A ver, hermano. Está, pero... Moni Pardo. Todo está. Moni Pardo está... Vamos a ver. Miguel Grau. Uh, mano. El chocicano. Por el día de la madre atrasado. Ajá. Digo, a chapaza, hermano. Uh, mano. POPPER y chapaza, hermano. Solo hay presupuesto para tres caldos. No hay... Tú sabes que estamos en recesión. Ya, yo estoy cansado de caldo, así que yo me jugando. Yo... Yo dije que tenía frío. Sí, tú. Así que yo te cedo el honor de este caldo, hermano. Es rico, ¿ah? Y ya, pues ahí te juntas con la gente. Vamos. Esto lo llamo. Mierda. O sea, yo creo que estoy accidentado de por sí porque, mierda, madre. O sea, sí, sacarle el juguito y se me fue el limón adentro, pero, huevo. Huevo. No, pero es que su caldita, puta madre. Mano, su caldito tiene que ser siempre con su limoncito. Uy, sí. A la mierda. Qué hierba. Uh. Uy, no, está potente. Chapazos le han puesto una pesa, pero que parece que la gente todavía tiene esperanza que crezca. Ilusos. Le han puesto calcio al calor. No, le han puesto todo. ¿Puedo ponerme esta moda que le hagan este a la... Lo que dije, tomar las mamás gestantes. ¿En Favro? No, no, no. Le han puesto ácido fólico al calor de Chapazos. De verdad, ¿no? No puede ser de las madras, caro. Otra que no hay placenta, mano. No, todo bien. Jala la mierda, ya no quiero ver el claro, mano. Pero si le meten con presa o sin presa? Puta, yo lo como sin presa. Yo también. A mí no me... Un huevo. Varones, pecaros. Su caldo lo macho, pe, con dos huevos. Claro que sí. No, yo de verdad sin presa. Uy, mano. O sea, que yo no podría ser Mac Vito. No. Ni cagando. Ni cagando. Tú eres Mac Vito, pero tamaño celular. De niño, Mac Vito de niño. No creo, güey. Un Mac Vito... Haciendo sinceros. Mac Vito podrás traer todo lo chapado que tú quieras, mano. Pero no hay gimnasio que te saque la cara de imbécil. Todas están en gimnasio. Y he ido un montón de tiempo. Y la cara... No, no. Como que es natural, ¿no? Posible. Yo también, ah. Están en gimnasio con la hueva. Yo ni siquiera. Ah, por eso no creciste. Exactamente. Ah, ya. Cargaste peso antes de tiempo. 60 días a los 8 años. Prensa atlética, 120 kilos, 7 años. Con la cuna, con la cuna. Se le atrofiaron las rodillas. Por eso no crezco, pero... Oye, pero sí es que dicen esa huevada. Porque me acuerdo que en algún momento, chibolón, mi vieja se metió al gimnasio y me jaló a mi hermana. Y a mí me hacían hacer huevada con una barra de estiramientos, un culo de cosas. Y yo chulo, no sé. Pero yo quiero levantar mi pelo. No, porque todavía no has terminado de crecer. Dicen, ¿no? Que es estrofia. Pues bueno, ahorita, puta, ahorita con 6 años ya le están quemando el cabello, le hacen tatuajes y todo. Ya, qué importa, que hagan pesas, pero, mano. Ya pasa. Y te jodías en el colegio. Por... Ah, ya, claro. ¿Hasta qué edad? Estuviste parejito con tus compañeritos. ¿Y en qué grado fue como que todos crecieron y te dijiste, chucha, que algo falla? Primero y primaria. ¡Pendejo! No, cosa. En realidad, en secundaria hasta segundo. Ya de ahí ya empezó a cambiar. Ya había roche. Sí. Pero sí puedes entrar a los juegos todavía, ¿no? Sobrado. Felizmente sí. La piscina de pelotas. No, ¿sabes qué? No, eso es chévere. De trampolines, chévere. Tú no puedes entrar a la piscina de pelotas. Huevón, yo soy una piscina de pelotas. Más allá del chongo de si me dejan, no me dejan entrar. Ya de adulto, una vez me confundieron y pagué escolar. Y no estabas con uniforme. Y no estaba con uniforme. Es que también, o sea... De pelotas. No, normal. Lo que pasa es que recién había cumplido 18, pues. Ah, ya, ya. Estás con carita tierna. Claro, claro. No con... Todas las arrugas. No, no. Claro. ¿Qué edad tiene chapaza? 4-1. 4-1. Yo soy chibolazo. Yo soy chibolazo. Tengo 25. Mierda. Oh, mano. Acá estás con dos cuarentones. Ah, va. Yo ahorita, yo tengo ahorita... Me voy a echar pasar por un mes. Y de ahí a que respetes a su mayor. Está huevo. Está huevo. Pero, ¿tienes familia o...? O sea, hijos. Ah, no, no, no. ¿Tienes familia? Bueno, supongo, de algún lado tengo que ver salir. Pero me tengo un cubotado, por ahí, ¿no? Sí, un cubado. Mi familia es una... Mi familia es un cuartel de bomberos. Yo no. ¿Tú nada? No, yo no tengo hijos. ¿Planeas? No, tampoco. ¿Para qué? Hay mucha gente en este mundo que cumple con la cuota reproductiva de otros. Así que, por el bien del mundo, yo me abstengo. Sí. Ah, tú dices que... Pero tú te vas a hacer la... Te hiciste la... Pues, estoy en espera. Porque hay una larga lista de... Justamente, de gente que se queda a hacer vasectomía. Y estoy en lista de espera. Estoy esperando que me llamen nomás. Ah, la mierda. ¿Cuánto te jugaba? Tres meses. O sea, era la espera. ¿Va a hacer un parto? Oh, de repente se adelanta. Un siete mesino puede ser. Mira, si te llaman a los nueve meses es parto. Si te llaman a los siete prematuros. Si te llaman antes, aborto. Ya pasa, aborto es un huevito. ¿Y ahorita tú lo haces para no tener hijos? No tener sexo. No tener sexo. Lo más lógico. Pero tienes pareja o algo. Nada. Nada. Nada, carajo. Con la misma que está agarrando la alita. Ah, no pipipi. Tiene cojero. Pipipi. Pipipi. ¿Será verdad eso de que los... De que los transexuales, este... Cuando tienen sexo... Ellaculan cuando le están penetrando. Ah, me da... Como que están apretándole y... Claro, o sea, de tanta penetración... Ellaculan... La misma persona que está siendo penetrada, termina eyaculando. Puede ser porque igual, si siente placer... Pero es que... O sea, también el punto G del hombre está en el ámbito. Ah, también, claro. A la vez está estimulando el... La próstata, ¿no? Claro, claro. También está estimulando. O sea, aquí, chuchis... O sea, ya me gustaría hablar directamente con el... ¿Con el ingeniero de diseño de Dios? ¿Por qué hizo eso? Porque el punto G en el culo. Sí. Había tantos lugares más obvios donde poner. ¿Dónde te hubiera gustado? Ah, no. Ahí en la punta del nepe, de frente ya. Siempre es sencillo. No, pero sí. Ahí en la punta del nepe. No, no, pero el máximo. Pues allá... No, pero también sería impráctico porque te vendría ese mona. Claro. Hay una película que se llama Garganta Profunda. No sé si la has visto. Ya. Donde una flaca no tiene este... Tiene sexo, pero nunca llega. Ay, la mierda. Y entonces... O sea, sexo vaginal, pero nunca llega. Por atrás tampoco no llega. Y resulta de que su punto G estaba en la garganta. Y cuando hacía... Ajá. Llegaba. Man, ya. Sí. Es alucinante la película. O sea, que... No se demoró mucho muy bien en hacer esa película. O sea, fue rápido, fue rápido. O sea, que... Anda, o sea, que tenía que tocarle a alguien un chalón para que pueda. Porque... Me imagino que necesitaba estar... Claro, necesitaba un misopado. No necesitaba un montadiente, pero... Una endoscopía. No, pero la gallina es dura, ¿no? Claro. Yo no voy a comer esto. A mí sí me gusta la gallina frita. Puta, la gallina frita es muy rica. Una llora se me dijo antes de que es gallina. Ahorita, con esta morgada que me acabas de dar porque antes está... Lo de más calzado, besito, ¿no? No, la gallina... O sea, hay parte que puede ser un poquito más suavecita, todo. Pero nunca va a llegar la textura. Por si la carne es mucho más seca que el pollo. Se sienta el toque. ¿Cuál es tu plato favorito? ¿Tu comida favorita? No, ese es un programa aparte. Hay un menú. Una sí que... O sea, bueno. El ají de gallina. Pero... El ají de gallina que hacen en mi hija. Porque incluso nosotros alguna vez hicimos un programa buscándonos el mejor ají de gallina. Fuimos a varios lugares y todo. Y habían ricos. Y habían muy ricos. Pero es como que siempre los que tienes en tu cabeza, en tu cabeza, están... Están muy arriba. Claro, están muy arriba. ¿Tú a qué le metes? Yo... Escucha, para mí... La causa de atún es... La causa de atún y el tallerín verde con milanesa. Están muy arriba. Muy arriba. Son muy todos. Pero, ¿lo sabes hacer? No, yo no cocino. ¿Nada, nada? No, sí cocino, pero ese tipo de platos no. No llego. Bueno. Bueno, un lugar más sencillo. El tallerín verde... O sea, es que lo que pasa es que siempre hay... Para decir esas cosas hay como un montón de razones. Pero... Tallerín verde lo puedes hacer en media hora. Entre el que se desanguache y el fideo, puedes hacer un poco de licuadora nada más. Y te queda de puta madre. Full verduras, nada más. Full verduras. Tu barbaca, tu espinaca, su quesito, su salida, sus castañitas. ¿Cuál es el tuyo, Henry? ¿Te caí con eso de...? Gracias. ¿Quién te dijo eso? ¿Cuál de cuál? Henry, por tu nombre. Henry. Eso dice, este... Daniel. Daniel. Henry, ¿no? Es mentira. Es mentira. ¿Cuándo nació eso de Chapaza? ¿Cuándo nació? Eso lo cuente mi personal, loco. Ah, ¿y cuándo nació mi personal? ¿Qué quieres? ¡Que paguemos! ¡Parece, chendo caldo! ¿Cuándo va a ser tu personal, Henry? Hoy día, justo. ¿Hoy? No, 17 de junio. 17 de junio. ¡Uh, falta! Falta. Falta bastante. Pero ahora se hace una fecha, ¿no? Se hace una fecha. Claro. Este... No, yo creo que la clásica y creo que una persona está bien gorda para entenderme. ¡Qué puta! El apodo típico de un chato es chato. Sí. El apodo es gorda. No hay mayor evolución. Siempre te decían chato, chato, abuela típica. Pues no, este, torero de cubo y jinete de no sé qué pasa. Esas huevadas son de los 80, güey, ¿no? No hay... Acuamal de pesera. Acuamal de pesera. Acuamal de pesera. Acuamal de pesera, güey. Eres tan chato que la cabeza la pesta pesuta, chichón de sueles, como que... Son champas clásicas, champas de... Cinete, cuy, peguo. Aviador de mosca, güey. ¿Qué te voy a decir? ¡Puta! La he escuchado 30 veces y no es que me afecte, sino que es como es un... Bueno, no sé, original. Exacto. ¿Cómo me entiendote? Claro, ok. Esa es la obra, pero dime que tienes, aunque sea una, donde hayas pensado un poco... Ay, chame un poquito, pero aunque sea un poquito. No hay. Y entonces, eh... Ya, yo estaba acostumbrado a que me digan eso. No, no, no me ofendía. Entonces, ya, pues, justo en un taller, haciendo un ejercicio de improvisación, que es donde aparece el juego de chapaza y de ahí me empiezan a llamar chapaza. ¿Chapaza? No es que yo lo busqué. Claro. No, no es que yo lo busqué. Ah, ya fue, nació ahí. Ajá. Chapaz. Sí, sí, sí. Es que las mejores chapas son las que te terminan poniendo la gente por algo. Y por algo que tú mismo a veces de repente lo haces de manera inconsciente o simplemente tú mismo como estás en esa posición no lo puedes ver. Y alguien llega y no te pone la chapa por joder, sino te pone la chapa simplemente porque en ese momento aplica y es chévere. Y te queda con eso. Y si es que también tú te sientes cómodo. Claro. Y alguna vez han chapeado a su banda, a su grupito. Siempre hay como que una chapa, ¿no? Por ejemplo, yo tengo unos patas que son los Akatsukis. ¿Tú los conoces? Ajá, también. Los Akatsukis. Y precisamente los Akatsukis son porque fuimos los desterrados de tal lugar. ¿No? Y así fue que van haciendo las chapas en grupo también, ¿no? A mí me pasó una vez en la universidad, el primer día de la universidad, y entré por un convenio que hizo la Biblioteca Nacional con San Marcos, entré para bibliotecología y la clase inaugural era en la Biblioteca Nacional. Y era un chivolo muy formal de 18 años. Todos fueron como cualquier universidad. Había, puta, había los apegañados, había los otros que estaban como un poquito más charlitos. Yo fuiste como un que estaba con zapatos y mi camisa, mi saco y una corbata porque es una alegración. Yo era, puta, chivolo, recontra del jantado. Y a los dos, tres meses, cuando todavía estamos en la etapa de entrar en confianza, nos hicimos patas del huevón de video de la biblioteca. Y me dice, oye, ¿quieren ver ese primer día que llegaron? Ya, vamos a verlo. Y la biblioteca tenía ese auditorio con sus pantallas cíneres. Y estamos viendo, y yo estoy entrando con mi cuaderno, mi cuarto, y se escucha clarito como un ejecutivo de la biblioteca, que después fue nuestro profesor, se escucha clarito y dice, oye, ¿qué es ese negrito, ah? ¿Por ti? Por mí. Puta, todos se comenzaron a cagar de risa y hasta ahora en la universidad me dicen negro. Ay, no, no. De negro para arriba, de negro para abajo, de negro, normal. Pero no era negro. Pero, puta, que le salió del alma ese huevón. No había, o sea, bueno, sí, había un asistudón en el salón, ya, pero, o sea, el huevón llegó 20 minutos después en el video, o sea, y yo era el único en ese momento. Era demasiado. ¿Por qué? ¿Por el color? ¿Por la acción? O sea, ¿qué habrá sido? Pero le salió, se escucha, es un cajero que se escucha que están hablando de rap, se escucha. Uy, tienes ese negrito, ah? Puta, negrito. Y negrito así ya para los cinco años. Y me quedé con negro y a la mierda. ¿Y terminaste de estudiar ahí? No. Conocí la pinche vida laboral y me fui de Lima buscando mejores expectativas y cuando regresé me pedían a hacer de nuevo con ojos azules para poder seguir la carrera, pero justo en ese momento cuando hicieron un cambio de currícula se jodió todo. No todo sacaron, ¿no? Pero lo más triste es que cuando tú acabas y terminas haciendo algo diferente a tu trabajo, terminas en Call Center, por ejemplo, o terminas comiendo caldo con unos huevones. ¿Qué es lo que te está pasando? No, pero al final de que a mí la más falta que me pasó una vez, acabamos el primer ciclo y para eso empezamos a caminar en la biblioteca nacional. Ya. Salíamos, a veces salíamos de la biblioteca corriendo para llegar a clases, tomábamos un taxi. Y un día tomamos un taxi y nos subimos tres, cuatro, en un tico como podíamos. Y le decían, muchachos, vamos a armar, pues sí, que tenemos clases, que esto y todo. Pero ¿a qué hora es? Ya no se preocupen. Están llegan como que llegan porque llegan. Y era para que nos dejaran la puerta de letras, pues, en la foto que quedaba. La puerta de letras, ya. Y el huevón se da la vuelta, hace una curva media rara y termina saliendo por la puerta donde está, este, por la puerta de la biblioteca, al fondo. No, mal, esto provoca. Están llegando, muchachos. Y el huevón sacó su cartel de estudiantes. ¡No! Y nos metió. Y nos dejó en la facultad, mi huevón. Pendejo. Qué buena historia, puta madre. Oh, puta madre. Y lo que yo, pero estás estudiando. No, llegué a acá, baby. ¿Qué has estudiado? No me acuerdo lo que nos dijo ya. Pero ingeniería. Algo, una vaina así. Pero había estudiado y estaba taxeando. Y estaba taxeando. Ah, pero a veces taxeando ganas más, ¿no? De repente con obligativos ahora sí. Porque antes era bien jodido. Yo tengo patas que taxeando se sacan tres quinientos. Hasta cuatro llegan. Bien chambeado. ¿Mensual? Mensual. No está mal. Y tengo patas que son profesionales que están dando pena con dos lucas, con dos mil lucas, con dos mil quinientos. Y han terminado todo, ¿no? Y ahora tienes patas que son comediantes y no saben qué ganar. Y no saben qué ganar. Bueno. Tomás, te voy a esa agua cruda, ¿no? Sí. Está bueno. ¿Tú echapas a estudiar esta, bro? ¿Yo? Sí. O sea, algo diferente al arte, a dedicarme al arte. ¿Comunicaciones? Ah. ¿Verdad? ¿Comunicaciones? Comunicaciones. ¿Pero si acabaste? ¿Dónde? Me falta solamente mi cartón. ¿Tu cartón? ¿Eh? ¿Qué te entra a mi teoría? Desde unos diez años. Ah, la hueá. Hace más de diez años ya no sirve esa vaina ya. No, no, ya se actualiza. O sea, carbón te sirve ahorita que viene el invierno para ponerlo abajo a tu almohada, pepa, que no pase el frío. Lo único que sirve, ¿verdad? Ahí en el terminal de Fiore, ahí donalo, ahí déjalo. Se convierte en almohada. Claro, no, espérate, este, espérate que hagan otra colecta para fregarse el puro y le das tu cartón. ¿Qué hablamos de eso? Esas camitas para recibir la caja de los pericos. Hablando de eso, ¿se acuerdan? Hace poco nomás hubo en Texas, la frontera de Texas, el taxista que arrolló a los venezolanos. No, 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 no. ¿No lo viste? No, no, no. Es que hay una noticia. No, no, no. Estaban veinte venezolanos. Ya. Haciendo ahora, pues, ¿no? Ilegales, mabe, ¿verdad? Un pato mexicano, puta, le pasó el carro de frente y los mató a ocho. Un mexicano mata a venezolanos. Mira esa figura. O sea, es que, es que entenderlo, hermano. Yo, mexicano, en Texas, yo soy el estereotipo del inmigrante. No va a venir otro a quitarme la disposición. Ah, ah, ah. ¿Viste que fue envidia? Fue como para territorialidad, fue. Ya, los orino o los mato. Pero el pato dijo que lo hizo porque no quería que le limpien la luna, ¿no? Ah, que había visto noticias de Perú. Una teoría, una teoría. Joder, pero. Joder. Estaban en el suelo y ahí estaban así. No, se está pidiendo ayuda. No. Quiere limpiar. Mira su cosa que te está saludando. O sea, lo que pasa es que en Estados Unidos hacen una cosa bien loca. O sea, es bien loca esa huevada. Es porque hay sitios donde tú ya sabes en tu ciudad que todos los inmigrantes se van y se paran ahí como en filita, todos los indocumentados, para buscar chambas que te paguen cash. O sea, si ya todo el mundo sabe qué está pasando y si toda la gente va y cuando van los de construcción, van los de, oye, necesito que me piten mi jato, ya, ¿cuál está, listo? ¿Por qué, chucho, nunca van a migraciones a estos sitios? Todo el mundo sabe que están ahí menos migraciones. Y les pagan, o sea, y les pagan potapontes y, no sé, porque todos no se manejan en dólares por hora. Si es 8 dólares la hora pintar uno a jato, les pagan 3. Ah, ya. Sí, sí, los explotos. Mano de obra barata. Mano de obra barata, claro. Como fue acá, pues, ¿no? Abusa, ¿no? Hasta ahora creo. No creo, ¿no? Pero acá explotan a todo el mundo, o sea. A ver, ¿revisamos a la cocina ahí? Tengo trabajando desde ayer, tengo trabajando. Tengo de casa. No, qué mierda. Hay trabajos que te explotan horrible, hermano. Tú, tú, tú estás chambeando en... Tengo trabajo en una empresa que se llama, este... Bueno, no puedo decir el nombre. No, 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 no. Ya, pero trabajo haciendo selección de personal. No reclutamiento y selección de personal. ¿Eres así de cagón con ellos? Sí. No, mira... No, lo que pasa es que... Mira su CV. O sea... No es su CV, no es el avallejo. No se llama. Ok, esta parte no te puedo reclamar. No, lo que pasa es que la misma área te forma... O sea, te va dando como que un perfil bastante frío. Pues no, porque no puedes... No puedes como que sentir culpa por decirle chaval y... Claro, claro. Ah, escucha. Tú has tenido que despedir gente. Sí. Una vez nomás en mi vida y esa verdad no la quiero volver a ver jamás. Es horrible. Lo tienes que hacer. No sé si es ser frío, sino que tienes que ser objetivo. Puede ser... Claro. O sea, es ser frío, pero de otro manera es ser imparcial. Porque la verdad es que tú sabes que le estás quitando la chamba a otra persona. Y si tú sabes por X, porque alguien chismeó o algo de que puta, no sé, para que alguien chismeó chiquito o lo que mierda sea. Y no lo quieres votar, pero si no lo votas tú, te votan a ti. Claro, es que también hay las razones, ¿no? Por ejemplo, si esa persona ha hecho una falta, no va a tener como que la oportunidad de poder refutarte lo que le hizo porque sabe que está en una falta. Claro. Pero si es por reducción de personal, eso sí es más pendejo. Claro. Porque tienes que elegir, pues, ¿no? Y ahí es lo más pendejo. Ahí no tienes realmente un criterio válido para votar a alguien. Simplemente tienes que reducir planilla. Ahí vale mirar todo su récord como ser de Team Marine. Claro, o no sé, récord de falta. Claro. Eso, pero igual, pues, ¿no? A veces las decisiones que se están mandando son las más... Están más justas. Están más justas. Están más correctas. ¿La vía no es justa? No. La vía no es justa. La vía no es justa. La vía no es justa. Mano, si la vía no es justa, yo hubiera seguido hasta los 28, yo hubiera que decir, yo como en un gordo. Si la vía fuera justa, mano, yo seguiría diciendo, yo como en un gordo. La vía no es justa. 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 La vía no es justa para nada. Toda la razón. Toda la razón. La cuarta, no, la tercera fecha. No, ¿cuándo fue el All-Star? La vía no es justa. La vía no es justa. La vía no es justa. Yo mis chistes los tengo en el Excel. De hecho, los chistes también que tengo, este, para mi stand, para el estándar, los tengo en un Excel. Tengo ahí por categorías. Teofilia, violación, sofilia, maltrato infantil. Necrofilia. 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 Hashtag PNP. Pero, o sea, te movías demasiado. Lo que pasa es que yo salía de un taller donde me habían enseñado que esa era la forma de hacer estándar. De hecho, esa rutina que yo hice en Tempo fue la segunda rutina que yo hice. No, la segunda vez que la presenté. ¡Wow! Primero hice muestra de taller. ¡Ah! O sea, literal, fue tu primera presentación. Porque la muestra de taller no cuenta. Porque la muestra de taller no cuenta. Porque te cansan, pues, ¿no? Claro. Es toda tu familia, son tus amigos, todo. Pero tu primera presentación, ¿verdad? Es el primer show donde no vas por taller, no vas, que te jalan, o ves, llegas, te presentas, no conoces a nadie. Uno desconocido. Y ahí descubres realmente... Ahí es otro punto, güey. Sí. Y ahí me fue mal. Pulo, creo que fue el peor que me fue. Y dije, no, eso no es para... O sea, dije, eso no es para mí, pero no el stand-up, sino la forma de hacerlo. No me sentía cómodo, porque me cansaba. Yo soy de una región un poco pasiva. Ya. Entonces me movía mucho. Era más como que yo actuando algo. No me siento original haciendo esta hueva. Entonces comencé a pensar otras cosas. Comencé a contar los chistes así, pero un poco más sin moverme. Ya. Poco a poco ya encontraba más un poco la esencia de que estar más estático, más tranquilo, más cantado. Y así... A tu manera, güey. Claro, así. Pa, 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 pa. Sí. Hay una pata que se llama Billy Hicks, que es muy buena. Pero incluso la... ¿Cómo se me sabe de esta huevada? Los temas han variado. Porque tú hablabas de cuando te robaban en el barrio. ¿Ah? ¿De qué era de Comas? Claro, y que te robaban en el... Tú decías, si me han robado en mi propio barrio, güey, de mi propio barrio, ¿no? Claro, y... Claro, o sea... O sea, y no era un tema tan fuerte, era un tema más anecdótico. Exactamente. Como te digo, hablar más de temas, este... Como que tranquilos, ¿no? Porque el humor negro era como que yo tenía ganas de decirlo, pero era como que puta... De repente no va, de repente no funciona. O sea, habían como que ciertos miedos. Hasta que, ah, vean, me iba al pinche y comenzaba a... Es una buena ley de vida, aunque todo te llega al pinche. Sí, güey. Es que al final uno tiene que hacer lo que le gusta, güey. Sí. Digamos, en un día normal, viene, ya tienes que entrevistar a alguien o tienes que despedir a alguien. ¿Qué tan popper del escenario eres en ese momento? Yo soy serio. Mi trabajo soy bien serio. Ya. Y, este... Bueno, al inicio tratas de empatizar un poco porque es una persona que está vindo a buscar un trabajo, ¿no? Pero trato de ser serio. Claro que el popper en escena es un poco más quemado, ¿no? Porque es más oscuro, más... Más oscuro. Sí, en general. Es como que es mi persona, pero más trabajada para que seamos... Por ahí siempre. Pensamos igual. Todo el día pienso, güey, ¿no? ¿Cómo era tu rutina inicial? Es tal cual como siempre se mantiene. O sea, con la misma energía. Pero, este... Igual la vivencia del barrio, de lo que pasaba. Yo creo que en el camino he ido encontrando que, si bien no era humor ácido, era humor bien blandito, ¿ah? ¿Blandito? No, tampoco era blandito. Era un humor... Puta, coloquial, digamos. ¿De condo, chacotero? Claro. Pero en el camino me di cuenta, así como tú también tienes este lado de oscuro, me di cuenta de que también tengo mis matices oscuros. Sin llegar a lo tuyo, que una vez hablamos con él, que definimos de que... Bueno, no definimos nosotros, sino alguien te lo definió, ¿no? De que lo tuyo no es humor negro, sino humor góre. Eso me lo dijo el Guille. Maña. Me dijo... O sea, el humor negro es extenso, me dijo. Hay misoginia, hay... Puedes hablar de pobreza. Pero el humor es más góre, más crudo, más como que, no sé, algo así. Es un género del humor negro. Para el que le gusta ver sangre. Claro, claro, claro. Yo descubrí que en lo mío también por ahí podía meter algunas cosas o unos temas negros o oscuros, pero sin profundizar tanto, ¿no? Claro. Hablo de un trato, hablo de una cosa, por encima. Te lo digo y si he logrado esa reacción del público de... Ah, tengo un video de uno de los primeros chistes negros que hice. Todos a la par. Bum, bajaron la cabeza que me lo lio, dije. Sí, lo conseguí. Lo conseguí. Algo se rompe dentro del... Claro, entonces, sí, o sea, mi rutina, sí, no hay mucha variante en cuanto a los temas, pero creo que también puedo llevarlo por un lado algo oscuro, sin profundizar tanto como tú, pues. Claro. Bueno, de acuerdo a cada estilo de cada uno, pues, ¿no? Hay gente que no le gusta el humor negro para nada, para nada, para nada. Es que lo que pasa es que ahorita, a nivel sociedad, acá al menos, hay una satanización cojuda de lo que es, de lo que creen que es humor negro. O sea, y... Bueno, se ofenden más... O sea, las personas, por ejemplo, ¿no? Hago un chiste con alguien que tiene síndrome de Down. No. No se ofende, porque tú lo entiendes seguramente. No, ya. Hago un chiste con alguien que tiene cáncer. Y no se ofende el que tiene cáncer, se ofende el que cree que se ofende que se va a ofender el que tiene cáncer. Claro. Claro, porque es mismo caso porque no es un... No, yo no me estoy ofendiendo. Pero me estoy ofendiendo porque eso debe afectar a otra persona. ¿Te afecta a ti o no te afecta a ti? Ríete, pehuevo. Es parte, o sea, es parte de la vida, pues, ¿no? Yo creo que le quitas más bien estigma a esos temas cuando los cuentas, ¿no? Cuando los hablas. Por ejemplo, en psicología. A mí me enseñaron, me dijeron, mi amigo Cristian, ya Cristian. ¿Qué pasa cuando viene alguien que te dice que ha sufrido una violación? Le tocas el tema y yo antes decía, no, trato de no tocarle el tema. Estás mal, ¿no? Para ti debería ser normal, obviamente tienes que sentir, pero cuando tú te impresionas por el tema de la otra persona, cuando esa persona se puede censurar así. Claro. En cambio, cuando lo tratas como si fuera un tema normal, dejas a esa persona se fluyan. Y le das, claro, le das libertad. Y ahí rompes el estigma y no ves a la, digamos, a lo que adolece, a lo que padeces, y no ves al ser humano. Hay un Akatsuki que se llama Panda, igual que tu padre. Y él es asexual, o bueno, él cree que es asexual, ahora no sé. No le interesa. No le interesa, este... Qué locas. Y es raro, no es un mundo totalmente... Hay una comunidad de asexuales. Solamente de asexuales. Sí, acá en Lima, no sé si en todo el Perú, pero en Lima sí hay. Pero es que hay cada... ¿Cuál es su fetiche? Lavadora, licuadora, hervidores, fruta. Qué rico hervidor, ¿no? Claro, cuál es su fetiche, o sea, no ve porno, ve YouTube. Ve YouTube, ¿no? En Spotify se corre, ¿no? Ve a Popper y dice, uh, qué rico, sí quería, asexuales. Qué raro, qué raro. No te muevas, que ya acabo, no te muevas. Claro, le ven a Popper ahí, quédate quietito, Popper, a ver, dime. Por eso. ¿Qué tal le van con las animaciones? Ven hacia animaciones y vemos animados de poco. No veo nada. Ah, no, acá en mi causa no ve películas, no ve series. No escucho radio. No hay nada. No hay nada. No. Que en su casa pusieron, pues, este, un romper a la tele. Nunca la perdieron. Es como que el Marcurelio de Negri en la comedia. No, tampoco, pues, porque Marcurelio era una persona letrada. No, 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 me refiero al tema de apartarse de las cosas como que aparentemente divertidas. De la cultura fácil, por decirlo de alguna forma. En realidad no consumo nada de ningún medio. O sea, por ejemplo, te vi en tu entrevista y tú decías que no consumías comedia. Yo no consumo comedia. Ya, yo no consumo ni tele, ni radio, ni prensa, ni redes sociales. Maña. Hola, mira. No, no voy a hacer nada. Lo decía porque hay un pata, que es de los Katsuki también, que él se dedica a hacer animaciones. Por ejemplo, él ve tu rutina, un pedacito de tu rutina y puede animarla. Ya. Se llama El Mundo de las Pajas. Ah, maña. Ah, ¿ese pata es peruano? Es peruano, es mi pata. Oye, ¿qué es lo caras o...? Carlos se llama. O sea, es mi pata, es de puta madre, es chévere. Y él hace ese tipo de animaciones. Claro. Por ejemplo, tú tienes una rutina donde hablas acerca de Dios, todo eso lo puede animar. Y se hace ya accesible, no solamente para el público de stand-up, sino para otro público. Claro. De puta madre. ¿Qué pasa? Ahí lo contacto después, si quieres. Sí, lo caso. Porque yo me acuerdo, creo que él, yo he visto que hacían animaciones de pedacitos hablando huevadas. Sí, como fantasías. Claro, es básicamente fondo blanco, los cuadraditos y los muñequitos, y los muñequitos van hablando, hermano, y se van a morir, huevón, oye, es de puta madre. A ti te sacaron uno, pues no. Él me lo sacó, pues. Claro. Él me lo sacó, mi pata. No, no. Qué chévere. Sí, sí. O sea, él es muy bueno haciendo eso. Haciendo con medio de una cagada. No, mentira, cuéntale. Opa, es que cada uno tiene sus habilidades distintas. Si no, pregúntale. Si no, pregúntale al hijo de. Bueno. Oye, suena que está mal. Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera.